Choco DJ Pídame lo que tú quieras, deme lo que deseas Estoy para servirte mi cariño Si quieres el mundo entero, además un amor sincero Yo te lo consigo tal vez Déjame cuidarte, déjame acariciarte Y te enseño mi amor que no te fallaré Estoy para cuidarte, estoy para amarte Estoy para complacer tu vida Permíteme besarte, permíteme acariciarte Sola vas a ver, siempre contigo estaré Permíteme abrazarte, permíteme cuidarte Estoy para complacer tu vida Tantas veces que la miro pasar, le quiero hablar, no sé qué hacer Es cobardía lo que siento, que no puedo hablar con esa mujer Yo quisiera ser el deber Que ella es un sueño que ha hecho realidad Es difícil controlar, probar con sus besos, más y más Ella es, la cosita que he robado mi corazón Ella es, lo que llevo en mis sueños con tanta pasión Ella es, pero no puedo amarte, ayúdame Dios Ella es, por la que muero y le doy todo Mi amor, ella es En un momento de amor, platicamos los dos de nuestro cariño Y yo quisiera saber, si te ofendo mi amor, en este momento Hoy te voy a decir que me disculpes a mí, mi anhelo Aunque te digan por ahí que ya tengo otro amor, cariño Aunque te digan por ahí que ya tengo otro amor, cariño No te arrepientas mi amor, ven a calmar mi dolor, te quiero Pero hay que cuidar, me resultaron Ya no hagas caso de lo que digan, te quiero mucho Alma de mi alma, olvidaremos lo pasado Pero hay que cuidar, me resultaron Ya no hagas caso de lo que digan, te quiero mucho Alma de mi alma, olvidaremos lo pasado Tengo fotos de ti, de ese día feliz cuando estuvimos juntos Las miro todos los días para recordarte Que ahí que cuando te fuiste a ver tu familia ibas a regresar Ahora dices que tú quieres quedarte allá No me digas que me encuentre a alguien mejor que tú No me digas que no vas a darme tu amor Quiero que tú estés a mi lado, quiero que tú acompañes mi vida Quiero que tú seas el aire que yo respiro todos los días Quiero que tú estés a mi lado, quiero que tú acompañes mi vida Quiero que tú seas el aire que yo respiro todos los días Cuánto daría amor porque fuera mentira el que tú te va No sé ni qué decir para que tú comprendas Que tu adiós te va a matar, no me hagas llorar Sabes que no vale la pena acabar con todo Siempre existe amor, déjate tu orgullo a un lado Y ábreme las puertas de tu corazón Tiene compasión Estoy desesperado, hoy te pido perdón Necesito tu amor, no te vayas nunca de mi lado Quédate y te entregaré lo que un día siempre habrás soñado amor Quédate, sin ti no viviré, estoy de ti realmente enamorada amor Y quiéreme como te quiero yo, no me dejes solo aquí sufriendo por tu adiós Estoy sentado al lado del teléfono Como el tolto esperó su llamada Tan solo quisiera escuchar su voz Quisiera saber si aún me ama Sigo esperando y miro a mi reloj Pregunto cuánto tardará su llamada Había prometido iba a hablarme hoy El tiempo pasa y pierdo la esperanza Tal vez esté durando encontrarme aquí Por eso no ha querido llamarme Tal vez esté con alguien y ya se olvidó de mí Ya no sé qué hacer, no sé si piensa en mí Solo quiero estar él Si me ama o no me ama Me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere Soy mucho amor, no soy nada Es todo lo que quiero saber Pues ya no puedo vivir sin ella No sé si me ama No sé si me ama No es necesario que finjas amor Hoy se termina nuestra relación Lo veo en tu pelo, tu boca, tus nervios Lo dice en tus manos Hoy tu abrazo no sabe igual Y en tu mirada puedo adivinar Lo dice tu mirada Lo dice tu mirada Que ya no me amas Lo dice tu mirada Lo dice tu mirada Que ya no me amas Que ya no me amas Que ya no me amas Oh no, 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 no Hay una mujer Que yo quiero amar Cuando la miro La quiero besar Pero ni sé Ni sé su nombre Yo quiero ser Quiero ser su hombre En la mañana me despierto Te miro por mi ventana Tan hermosa Que cero de mi alma Cada noche yo deseo Que venga la mañana Para disfrutar Mi lucero de mi alma No quiero ser el rey del mundo No sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Rico yo quería siempre estar Con tesoros no te puedo comparar Hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes Palacios en lo alto Yo soñé Las riquezas yo dejé atrás Porque siento que algo simple Porque siento que algo simple Vale más Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riquezas que valen más A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ahí te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasear Para pasearnos juntos los dos A Dios le dijo el sol al cielo Cuando salía la luna ya Con sus estrellas tan relumbrosas Que todo el cielo hace brillar A Dios le dijo el sol al cielo Ahí te la dejo yo ya me voy A la otra vuelta yo me la llevo Para pasearnos juntos los dos Juntos los dos Porque tuviste que marcharte Sin despedirte ni avisarme Si no eras feliz conmigo Si no eras feliz conmigo Yo te hubiera comprendido Te daría más tiempo No fue mi culpa lo que has hecho Tú te escapaste de mi vida Y fue tu error Hoy me has vuelto arrepentida Ahora que sano mi herida Me imploras amor Ya lo ves No se juega con lumbre Ya lo ves Te engañó Eso que llaman costumbre No es amor Fuiste infiel Sentir tu paz Y romperme el corazón Te lloré Más que un iludio Que un río No te sé yo Ya me contó del alma Que me da pena decirte Que encontré a alguien mejor Ya lo ves Estuvimos muy felices Hasta que cometiste tu error Por ciego lo presentía Que anduvieras con otro amor No puedo creer Porque lo hiciste Con mala intención Ahora que te fue muy mal Me pides perdón No quiero que tú Pienses que puedes regresar otra vez Por si que fuiste mala Conmigo Y nunca te olvidaré Y luego querer Que yo te entregue Todo mi corazón Pues es imposible Porque ahora tengo otro amor Puedes esconder tu amor No tu tristeza Tienes tanto aún de mí De pies a cabeza Puedes maquillar sonrisas Que iluminen tu cara Pero no puedes esconder Ya dentro de tu alma Puedes tapar Puedes taparte la piel Por mil aventuras O puedes inventar historias O puedes inventar historias Ya que a la luna Puedes decir mil palabras Que no dice nada Nada porque todo dice Que aún me amas Me amas Lo veo en tu cara Me amas Lo grita tu alma Me amas Lo dice en tus ojos Lo calla tu boca A mí no me engañas Me amas Lo veo en tu cara Me amas Lo grita tu alma Me amas Lo dice en tus ojos Lo calla tu boca A mí no me engañas Música No salas si te quieres ir No tengas miedo No tengas miedo a seguir La noche empieza Y quiero volver A verte bailar otra vez Mover el cuerpo Es tu virtud Cierro los ojos Y tú Te das la vuelta Te dejas llevar Y eso me mata más Quiero verte bailar Hasta la eternidad Quiero verte bailar Tener tu cuerpo Tu amor se desliza Entre mis brazos Una vez más Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Y mientras das nuevamente la vuelta Te vuelvo a besar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Y mientras das nuevamente la vuelta Y mientras das nuevamente la vuelta Y mientras das nuevamente la vuelta Te vuelvo a besar Cierro los ojos Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Hasta la eternidad Quiero verte bailar Quiero verte bailar Y mientras das nuevamente la vuelta Te vuelvo a besar Quiero verte bailar Ay la I wanna see your dance I wanna see your dance I wanna see my dance I wanna see your dance Choco DJ